Vengo hoy ante tu altar A rendirme una vez más Con un corazón sincero Que te quiere adorar Reconozco que de ti Viene mi fuerza al caminar Es aquí donde quiero estar En tu presencia Quiero descansar Vengo hoy ante tu altar A rendirme una vez más Con un corazón sincero Que te quiere adorar Reconozco que de ti Viene mi fuerza al caminar Es aquí donde quiero estar En tu presencia Quiero descansar Hoy me rindo ante ti A tus pies yo quiero estar Escuchándote Señor Disfrutando de tu amor Disfrutando de tu amor ¡Gracias! 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 ¿Atención! ¡Gracias! 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 Ante Ti A Tus pies Yo quiero estar Escuchándote Señor Disfrutando De Tu amor Es aquí Donde quiero Estar Es aquí Donde quiero Estar En Tu presencia Quiero estar Jesús